historia de un disco se trata de la calle pedrosa en la florida callejón breve y como suspendido en 1957 la pedrosa tiene zapatería sastrería barbería y hasta un pequeño restaurante alemán bien en ese panorama unos músicos decidieron alquilar un sótano en el año 80 y alquilar sus dos ambientes para que algunos cantantes y músicos tuvieran donde ensayar apodándolos la playa y el campo es ahí donde se ha fraguado en realidad todo este cuento convertido hoy en un disco tributo unos protagonistas y unos cómplices lo rinden veamos qué opina la gente de los músicos del sótano son súper simpáticos buenísimos o sea han venido para acá los mejores cantantes este conozco mucho cuando he visto jordano a evio soy amiga de evio este me parece súper interesante conocer así el mundo así es chévere me gustan todos especialmente adrenalina el caliente imagínense aquí han desfilado cantantes de toda categoría que hoy en día están en la cumbre sótano qué sótano cantantes qué cantantes a dónde de dónde son los cantantes salgo temprano a la empresa trabajador como yunque el tiempo pasa y no me doy cuenta lo controlan desde arriba si yo tuviera un poco de tiempo para soñar con mi vida un milagro sucedería si yo tuviera un minuto solo un minuto de libertad la 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 oh 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 tiempo libre tiempo libre tiempo libre quien tiene un poco de tiempo y cuando ya vengo llegando a mi casita caliente el reloj marca las doce y media el nene ya se durmió tremenda tranca que había en la vía me se me acabó otro día 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 pero agotado veo televisión Sue China Tiempo libre, dame un poquito de tiempo libre, nada, dame, dame, tiempo libre, que tiene un coche, tiempo libre, tiempo libre, al buenero de la esquina, tiempo libre, al gordito de la corbata, tiempo libre, a la gente del aseo, aseo, tiempo libre, a la gente de la selva. Salgo temprano a la empresa, trabajador como un yunque, el tiempo pasa y no me doy cuenta, lo controlan desde arriba, tremenda tranca que había en la vida, se me acabó otro día, tremenda tranca que había mi vida, se me acabó otro día, pero agotado veo televisión, televisión. Tiempo libre, dame un poquito de tiempo libre, nada, dame, dame, tiempo libre, y empaga un poco de tiempo libre. Tiempo libre, tiempo libre, tiempo libre, tiempo libre, Tiempo libre, tiempo libre, baila mi tiempo libre, tiempo libre, tiempo libre, tiempo libre, vibra mi tiempo libre, tiempo libre, tiempo libre, dame un poquito de tiempo libre. ¿De dónde son los cantantes?